¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¡Esclavos, ayudadme por favor! ¡Cocodrilo! ¡Ya has comida a mi esclavo! Debeis ayudarme. No recuerdo mi nombre. No recuerdo cuándo morí. ¡Necesito saberlo! Para volver a reunirme con mi amada Nefertiti en el cielo. Por favor, ayudadme. ¡Acompañadme, mi señor! Tenemos hoy una misión muy especial. Debemos devolver al faraón a su tumba. Para ello hemos preparado todo esto. Fíjaros. El faraón va a salir de su tumba. Y tenemos solo 40 minutos. Hay cinco mesas. Cinco equipos. ¡Qué extraño lugar! Veamos. ¿Qué es esto? ¡Gracias!